La alerta del volcán nevado del Ruiz pasó de naranja a amarilla y aprovechamos a que se abre la posibilidad de nuevamente hacer turismo en el Parque Nacional de los Nevados para visitar la base militar Gualí a solo 6 kilómetros del cráter. Vinimos hasta la base militar Gualí entre Caldas y Tolima en el Nevado del Ruiz. Soldados de los batallones San Mateo y Ayacucho, con sedes en Pereira y Manizales, custodian las 24 horas del día el volcán para dar aviso a cualquier actividad o posible emergencia. Situaciones como la concentración de azufre en el aire, como el testimonio de ceniza, material particulado, esas son alertas tempranas que el volcán nos iba generando, sumado a la observación directa a través de elementos técnicos que emplea el batallón de artillería San Mateo con un punto de observación de campaña. En este punto, a 4.300 metros sobre el nivel del mar, el ejército monitorea la actividad del volcán. Los hermosos y fríos paisajes contrastan con la fiereza del volcán, que para nuestros ancestros recibía el nombre de Kumandai. Uno de los múltiples sitios que hay para visitar aquí es la Laguna Negra. Frailejones, todos los tonos de verde y frías nubes que se besan con las montañas, componen uno de los sitios más hermosos del país, al que por fortuna ya poco a poco se puede volver a acceder, tras la disminución de la alerta por posible erupción. Estamos en el vivero de Frailejones de la base militar Gualí. Este es un proyecto insignia del ejército nacional, que solo hay aquí en el parque de los nevados y en el parque de suma parte. 30 soldados custodian el suelo de Colombia desde los cielos de Gualí. Venir tan cerca del nevado del Ruiz, a solo horas de que se disminuyera la alerta naranja, será sin dudas una experiencia para nunca olvidar. Cuando pase la amenaza del volcán, quedan súper invitadísimos aquí al parque de los nevados. Gracias. 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 Gracias.